El gobernador traza plan B para el razonamiento de aguas que viven cerca de 5 municipios del departamento de Santander. También aseguró que no le recibirá la vía sustitutiva a Isagen que construyó camino a Barraca Bermeja. Por segunda vez, hijo de reconocido médico de Ocaña fue secuestrado. Autoridades están tras el rastro. En el municipio metropolitano de Villa Rosario, las autoridades capturaron a dos integrantes del clan UZUGA, según señalados por los comerciantes de esta zona del sector de La Parada, quienes eran víctimas de extorsión. Detalles en minutos en Oriente Noticias. Recursos por 3 mil millones de pesos ha asignado el Instituto Municipal del Empleo a través de créditos con entidades financieras desde el 2012 hasta la fecha para apoyar a microempresarios. En palabras del personero, Bucaramanga es una de las ciudades donde más se presentan cifras de menores consumiendo bebidas embriagantes, madres adolescentes en embarazo y la falta o ausencia de padres de familia en las reuniones en instituciones educativas. Dos jóvenes del Instituto de Ciencias Administrativas, INCAT, representarán al sector automotriz de Santander en Argentina. Los nuevos técnicos demostrarán el talento local en dicho país. En Villa del Rosario se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto Mujeres Ahorradoras, programa con el cual el Gobierno Nacional quiere consolidar proyectos productivos en los municipios. En instantes, ampliación de esta información en Oriente Noticias. Hoy se realizará en la capital norte santandereana la caravana de bienvenida al técnico santandereano Jorge Luis Pinto. El recorrido iniciará en el aeropuerto Camilo Daza a partir de las 6 de la tarde. Bucaramanga también tiene representante para el concurso nacional de belleza en Cartagena. Al final de la emisión les contaremos de quién se trata. No se muevan.